Remix Tu cuerpo me entretiene Es algo que tú tienes No sé, baby, dime la verdad Se siente una atracción sexual Tu cuerpo me entretiene Es algo que tú tienes No sé, baby, dime la verdad Se siente una atracción sexual Vamos al bellaqueo, al bellaqueo, vamos Vamos al bellaqueo, al bellaqueo, vamos Vamos al bellaqueo, al bellaqueo, vamos Si te sacan las chamacas, yo saco al chamaco Vamos al bellaqueo, al guayeteo, vamos Vamos a enfangarnos como lucha libre en fanga Te estrega mi cara en tu pecho sin pensar Y sobrame la cabeza como un niño regañado Te bañado y te sudo como estuviera en piticampo Saco la chamaca, aunque sea bucho o flaca Hasta la golita que padecen con fu banda Este es pa' cualquiera de las baby que se la paga Tu cuerpo me entretiene Es algo que tú tienes No sé, baby, dime la verdad Se siente una atracción sexual Tu cuerpo me entretiene Es algo que tú tienes No sé, baby, dime la verdad Se siente una atracción sexual Vamos al bellaqueo, al bellaqueo, vamos Vamos al bellaqueo, al bellaqueo, vamos Vamos al bellaqueo, al bellaqueo, vamos Si te sacan las chamacas, yo saco al chamaco Beba, quiero visitar tu bombonera Dame una jartera la noche entera Dedicarte una canción de la vellonera Y que se te moja el pantalón de la bellaquera Y diga sincera lo que siempre tiro You don't wanna fuck with Cevero Cachimino El departamento en tu área Con algo pa' romperte en la cascarilla Esto es una vaina seria Porque tenemos la tímica necesaria Pa' ponerte a bailar en el party ya Y darle flama a la rama, llame sin semillas Y a la femina, dale con esa mina Dejarla con bebega como lámina Al que se pide, que se unque a la mina Porque este año de TR es lo que domina Vamos al bellaqueo, al bellaqueo, vamos Vamos al bellaqueo, al bellaqueo, vamos Vamos al bellaqueo, al bellaqueo, vamos Si te sacan las chamacas yo saco el chamaco Vamos al bellaqueo, al bellaqueo, vamos Vamos al bellaqueo, al bellaqueo, vamos Vamos al bellaqueo, al bellaqueo, vamos Si te sacan las chamacas yo saco el chamaco El sol salió y amanece Un día va y uno viene y no cuenta me doy a verse Me la digo tanto que el tiempo desaparece Siempre soy humilde y yo jangueo sin la verse Esta vez visitan las mujeres a moverse El departamento de ritmo la lleva a ponerse loca y hold me, baby. Ey, este son sin igual, un sazón peculiar, que todo el mundo se tira a la pista chulial. Vamos a ver quién se pega, si aquí ninguno es fea y después cuatro palos todo el mundo bellaquea. Y aquí nadie la saca si ya le dieron cuerda. Hoy ella lo da todo, mañana no recuerda. Échale la culpa al alcohol que se abrega, tanta postura y dolor como quiera. Vamos al bellaqueo, al bellaqueo, vamos. Vamos al bellaqueo, al bellaqueo, vamos. Vamos al bellaqueo, al bellaqueo, vamos. Si te sacan las chamacas yo saco el chamaco. Vamos al bellaqueo, al bellaqueo, vamos. Vamos al bellaqueo, al bellaqueo, vamos. Vamos al bellaqueo, al bellaqueo, vamos. Si te sacan las chamacas yo saco el chamaco. Vamos al bellaqueo. Oye, aquí llegó el departamento del ritmo. Esto es el remix, remix. Si te sacan las chamacas yo saco el chamaco. Vamos al bellaqueo. Tú sabes de dónde, a dónde, a dónde se ve. Si te sacan las chamacas, yo saco el chamaco.